¿Qué es el Centro de Estudiantes? Estoy seguro que esto que vas a ver ahora, y le voy a pedir a la camarógrafa que el enfoque, es parte de una de las acciones del Centro de Estudiantes. ¿Y qué hace el Centro de Estudiantes? Obviamente, la contención de los animalitos que vienen acá a la escuela, que son parte de las mascotas de los chicos, pero definitivamente hacen una cantidad de acciones gigantescas, todas en favor de los chicos de la PET número 12, ¿sí? Hay acciones que tienen que ver con el estudiantado, que tienen que ver con la dinámica de aprendizaje de ellos, y con instancias inclusivas recreativas. Pero quien nos cuenta esto es Micaela, y nos cuenta su experiencia, su experiencia como alumna de la PET número 12, cuáles son las razones que la motivaron justamente a entrar en la educación técnica, y definitivamente el testimonio es súper, súper rico. Micaela acá, en Cardidoscopio, escuchá. Bueno, yo me llamo Micaela Casale, tengo 18 años, estoy cursando sexto año de la escuela técnica. Mi motivación inicial para venir a esta escuela fue principalmente las recomendaciones de mis compañeros, o de mis conocidos en general, porque me dijeron que esta escuela abarcaba muchas ramas, tipo, abarcaba la parte de electricidad, la parte de carpintería, la parte de herrerizo, la dura, y yo en todas esas cosas no conocía nada, y a mí desde chiquita siempre me gustaba mucho juguetear con desarmar cosas, o ver cómo funcionaba un toma corriente, entonces, y mi papá, mi mamá también, me inculcaron mucho eso de la creatividad, entonces, lo que a mí me conquistó fue eso, y lo tomé como un desafío el hecho de venir a esta escuela. Bueno, yo aparte de ser alumna cursando sexto año, cumplo el rol de presidente del centro de estudiantes. Las votaciones se hicieron el año pasado, y nuestro objetivo principal era movilizar a la gente de la escuela, y decir, como pasaron dos años de pandemia, donde por lo general no se hizo mucho por obvias razones, quisimos decir, vamos a alentar a los chicos a que les guste la técnica, y nos lo tomen como un lugar de trabajo y de estrés. Quisimos fomentar la ayuda, y para eso pusimos en un comienzo algunos talleres como tutorías de matemática, dibujo técnico, y las materias más pesadas de lo que sería la escuela técnica. Y después, a lo largo del transcurso del año lectivo, fuimos organizando diversas actividades, como torneos de volei, torneos de ajedrez, y cambios de actividades, así seguimos coordinando actualmente, y ahora actualmente nuestro propósito es hacer que los chicos no se vayan ni quieran continuar y sigan mejorando la escuela. Mágicamente estamos acá, después de haber transitado escenarios fantásticos de San Ignacio, volvimos por la magia de la televisión acá, a estar presentes dentro de lo que es el marco de la ciudad de Posada, y estamos frente a la concesionaria Servando Monero Automotores, justamente haciendo la particularidad de la presentación de los contenidos de educación vial. La PET número 12 es protagonista de este programa, son chicos de la escuela secundaria, están a punto de salir a la vía pública a conducir, de hecho muchos de ellos deben tener moto, y van hasta la escuela definitivamente en moto, y lo sé porque los he visto inclusive. Le da la edad para hacer eso porque tienen su carnet militante, pero van a manejar vehículos, y las acciones de responsabilidad en la vía pública con respecto a lo que es el manejo son importantísimas. Servando trae contenidos, atinentes a educación vial, presentado justamente como una acción de responsabilidad social y empresarial. Servando Monero Automotores y estas acciones. Escuchá. El camino más seguro es la educación, Tecnicatura Superior en Seguridad Vial, pública y gratuita. Soy Freire Haaland, voy en tercer año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Vial. Bueno, elegí esta carrera cuando estaba en quinto, porque justo una mañana estábamos, y fueron el técnico acá de Garupa, Wilson Darrocha, fue a dar una clase, y una charla, y me interesó la carrera, y empecé a investigar, a buscar, y entonces hablé con mis preceptores, y me recomendaron, me dijeron, mirá, es una buena carrera, y entonces, como tenía conocido, me dijeron, mirá, anda, habla así, y ahí me inscribí. Y el primer año justamente empecé en pandemia, y no pude adquirir todos los conocimientos que quería adquirir en primer año, pero la verdad que me gustó mucho en primer año, porque di cosas que, muchas cosas que yo antes no veía, no notaba antes, en la vía pública, por ejemplo, la gente a veces no llevaba cinturones, no ponía las luces de giro, esas son cosas que yo no notaba antes, y a partir de que empecé a estudiar esta carrera, noté muchas cosas que antes no notaba, y mayormente elegí esta carrera, para el día de mañana, poder ser docente, y educar a los chicos, que empezando desde chicos, para el día de mañana que vayan a adquirir la licencia, tengan una conciencia positiva, a la hora de subirse al auto. Bueno, cuando hablamos de educación vial, no es tan sencillo definir la educación vial, porque para mí, enseñar educación vial, sería concientizar a cada persona, para que tome conciencia, para que sepa que cuando sale la vía pública, sepa lo que tiene que hacer, y las consecuencias que trae. Yo creo que si se pudiera, y se diera la oportunidad, tendría que haber técnicos en seguridad vial, y profesores en seguridad vial, en cada una de las escuelas de la provincia, que capaciten, no solo a los alumnos, sino que a los profesores, para que entonces, el alumno va, y por ahí ve al papá, le dice, le ve al papá que anda en el auto sin cinturón, sin no sabrá echar el casco, le dice, papá, abrochate el casco, porque hoy nos enseñaron en la clase, que es muy importante, que te abroche el casco, que te abroche el cinturón, el casco reduce, 75% aproximadamente, las lesiones, en el cerebro, ponerte el cinturón, porque si tenés un accidente, un siniestro, te va a ayudar un montón, y eso es un conocimiento, que se va compartiendo, y creería que es muy bueno, que haya, en las escuelas, que se habilite, un programa en las escuelas. Amistad nueva conquista del ser, sufrimiento no es en vano, sirve para que... Hola, mi nombre es Maxi, Maxi Magri, y estoy cruzando el sexto año de la escuela técnica, y como es el último año, ya estoy pensando en continuar estudiando, pero me salgo de la rama técnica, y voy a comenzar el estudio de medicina, o bien dicho, odontología, y lo que me aportan en esta escuela, para seguir el estudio universitario, es muy importante, ya que yo en esta escuela, trabajo muy duro, y se trabaja todo el día, y en compañerismo siempre, y eso se puede ver reflejado, en el trabajo universitario, en la facultad, y todos los trabajos que se pueden desempeñar. Mi nombre es Valbuena Alejandro, estoy cruzando sexto año de la PED número 12, de San Ignacio, y le diría a la nueva generación, por así decirlo, que no tengan miedo de intentar cosas nuevas, que se animen a venir a una escuela técnica, que no es mala la experiencia que se obtiene, los talleres, lo aprendido en la escuela, serviría mucho ya, en la vida cotidiana, más adelante, le diría que, que vengan, que prueben, si les gusta, se aprende mucho en la escuela, es muy linda, y mi mensaje sería, que vengan, que prueben, que no tengan miedo. Llegan la propuesta de los concursos a Cálidoscopio, Cervando Menor Automotores, con su bicicleta, y el concurso de seguridad vial. Acordate, tenés que dibujar algo relacionado a la seguridad vial, y ya estás participando, por esta bicicleta increíble, la que estás viendo en imágenes, Cervando Menor Automotores, y el concurso de seguridad vial. Dejá el dibujito en la dirección de tu escuela, que nosotros lo pasamos a buscar. Cervando Menor Automotores y Cálidoscopio, ¡Premian! Distribuidora Sí. Entrega a domicilio sin cargo, herramientas de corte para madera y embalaje, fungicidas y adhesivos para madera, calzados de seguridad, marca funcional y ombú, artículos de seguridad industrial, venta y recarga de matafuegos. Distribuidora Sí. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Indor Automotores y Cálidoscopio, ¿de qué? ¡Gracias!